El Programa Integral de Vivienda para Familias de Ingresos Medios que ofrece el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Bambi, permitió a 3.908 familias, la mayoría de ellas a cargo de jóvenes entre 19 y 35 años, acceder a una vivienda propia con un valor promedio de 34 millones de colones. Las familias a quienes les fueron aprobados créditos hipotecarios y como complemento un bono dentro del Programa de Ingresos Medios obtuvieron su vivienda en 83 cantones del país. En 11 cantones superan las 100 operaciones aprobadas. De estos, Pérez León es el cuarto con más, reportando 247 ya. Este programa para familias de ingresos medios es producto del trabajo colaborativo entre el Bambi, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y un grupo de entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que son las que realizan los trámites en sus ventanillas. Se postulan familias con ingresos mensuales entre los 424.129 colones y 1.696.518 colones y ofrece la combinación de un crédito en condiciones favorables, más un subsidio de vivienda que puede ser aplicado al pago de la prima y con ello generar las mejores condiciones del mercado. Dos de los elementos más importantes para obtener una vivienda es contar con una cuota mensual manejable y resolver el tema del aporte de la prima, que se pide en todo crédito hipotecario. Pueden solicitarlo parejas casadas, en uno libre, con o sin hijos y mujeres jefas de hogar. El valor promedio a las soluciones habitacionales financiadas ronda los 34 millones de colones. No obstante, la mayoría de las viviendas presentan valores menores a los 30 millones de colones, es decir, 47.3% de los casos. El valor mínimo registrado de viviendas es por 5.2 millones de colones y el 6.1% tienen montos superiores a los 60 millones de colones. La población con edades entre los 19 y 35 años concentra las operaciones aprobadas dentro del programa de financiamiento para familias de ingresos hasta junio anterior, pues constituyen el 70.9% del total de casos formalizados.